Eres un hombre de un corazón inmenso y lleno de Dios, y lo doy gracias por amarme lo suficiente y enviarme lo mejor de Él, que eres tú, mi lindo. My linda, sabes lo tanto que para mí significa mi palabra, y con esa mente hoy te prometo guiar nuestro hogar hacia los caminos de Dios. Amarte todos los días, quererte todos los días, entenderte o tratar de entenderte todos los días, aguantarte todos los días. Solo tú sabes cómo hacerme la mujer más plena y feliz, cómo ser más paciente, más llena de fe, cómo hacerme reír sin parar, siempre apoyándome en todas mis ocurrencias y siendo hasta mi mejor compañero de viajes. Te prometo ser lo mejor que Dios haya para ti. Yo no soy posible de serlo, Dios me va a guiar para serlo. Te prometo trabajar en ese cariño, en ese amor que te tengo. Te prometo hacerte feliz. Te prometo que cuando nos enojemos, te pida perdón. Te prometo que en los momentos alegres, estar ahí para abrazarte y alegrarnos juntos. Te prometo que en los momentos tristes, estar ahí para abrazarte y consolarte juntos. Te prometo que tu familia es mi familia, y te prometo que mi familia es tu familia. Te prometo que mis amigos son tus amigos, y tus amigas son mis amigas. No te puedo prometer nada más, porque lo material no significa nada. Solo te prometo amarte y quererte hasta que Dios nos lleve. Te amo con todo mi ser, y estoy feliz de emprender esta nueva aventura juntos. Si, soy aquel que desde siempre te esperaba. Mejor plaza amarte, disfruto acariciarte y ponerte a dormir. Es escalofriante, tenerte de frente, hacerte sonreír. No te pararé, contigo yo quiero envejecer. Baby, dame un besito en la boca. Baby, dame un besito en la boca.